Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que bueno, estábamos haciendo las misiones, hicimos de las cortesanas Y ahora estamos aquí en esta de acá que es de los franceses, los mercenarios, ¿no? Y acá va a aparecer, si no me equivoco, Bartolomeo, así que bueno, ahora vamos a ver ¡Hecho auditores! ¡Vamos, entra! ¡O eres hombre muerto! ¡Sapi! Bartolomeo ¡Espera! ¡Te presentaré a mi esposa! ¡Fantasilea! ¡Fantasilea! ¿Dónde estará? ¿Has mirado debajo de la mesa? ¡Oh, sí es mujer! ¡Aquí está! ¡Chuta! Encantada de conocerte El placer es mío Bueno, hablemos de la guerra ¿Cómo va la lucha contra los franceses? Bien, mis hombres los tienen a raya Maquiavelo afirma que la victoria será complicada Ya conoces a Maquiavelo, ¿eh? ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Escúzate! ¡Tráeme a Bianca! ¡Sumel! Ezio, deja que hable con franqueza La lucha no va bien ¿Chuta? Nos han atacado por dos flancos Borgia a un lado, franceses al otro Sin embargo, la posición de los Borgia es débil Si puedes vencerlos, concentraremos nuestras fuerzas en el frente francés Creo que sé cómo ayudaros Gracias por explicarme la situación, Madonna d'Albiano Es lo menos que una esposa puede hacer por su marido Bueno, entre la roca y la pared Elimina al Capitán Borgia Que envía a sus tropas contra los barracones Y así los mercenarios podrán centrarse en el asalto francés ¡Ah, su madre! ¡Me atoré! Mata únicamente al Capitán de los Borgia ¡Ah, shit! Ok, solo tengo que matar a una persona aquí Que está ya ahí, como imbécil Como pueden ver allá al fondo ¡Eh! ¡Detenid a su líder antes de que llegue a la torre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está? ¡Ese es un origami! ¡Muy bien, me voy! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Uh! ¡Eso! ¡Halao! No dijo en ningún momento que no podía nadar Así que... Bueno, yo creo que pude por aquí ¡Ajá! Justo ahí había un estandarte ¡Eso es! ¡Chuvamos! ¡Chuvamos! Espera Ok, no hay nadie ¡No, no, no! ¡Echo, tranquilo! ¡Tranquilo, hecho, tranquilo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ude! ¡Muy bien! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya! Como pueden ver, son unas misiones más simples Solo matarlo ahí al pinche guardia O sea, digo, al jefe, ¿no? ¡El jefe Borgia! ¡Y listo! Después subes la torre y esto ¡Nada mal! Así de simple, así de fácil Después si quieres matas a todos Después Les haces De todo ahí Los torturas No sé lo que quieran Muy bien, el jefe Borgia ¡Eso! 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 ¡No te pases hasta el otro lado! ¡Muy bien! ¡Listo! Lo malo es que se lanza al agua Eso es lo único tedioso De volver a subir Los guardias que están cuidando Son Hasta nadie lo destruyeron ¡Vámonos de aquí! Bien, estoy aquí en el agua Temos que regresar con Bartolomeo Aún no ha terminado la misión Así que Espero que aún no podemos matar ¿Ves? Aún no está Complicada, creo O sí No sé, por si acaso No voy a matar a nadie aún Porque después me sale que no Que es matado Que tu abuelita mató a alguien Entonces, sí Vamos arriba Eso Ahí ya ni los guardias Aparecen ahí Vamos, vamos ¡Caballo! ¡Sumare! Todo el mundo empuja el caballo ¡Hola! ¡Anda más! ¡Ven acá! Estoy llamándote yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! Y está aquí Muy bien Listo Así de simple Así de fácil Así de rápido Se terminó esto Lo traspasa el caballo Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho que esos cobardes Huyan a las colinas Así Ah, qué bien Ahora que los perros del Papa han huido Se unirán más hombres a la lucha Pero antes debo reforzar las barracas ¿Quién va a ocuparse de eso? Esas cosas no se me dan bien Tú eres hombre de estudios Revisa los planos Está bien Pero a cambio me contarás Cada movimiento de Rodrigo y César ¿Puedes hacer que tus hombres le sigan? Pues claro Muy bien Bueno Y acá tenemos que restaurar esto Y no sé cuánto me pide para restaurarlo Si es que no está, mejor Porque no tengo mucha plata Listo Adiós Qué hermoso Mira como tú ¿No es una maravilla? Claro Impresionante Cada día se unen más hombres Es un lugar muy competitivo Y me gusta que sea así Como ves aquí en el tablero Se muestra el rango De los mejores guerreros Demuestra lo que vales Y podrás estar en lo más alto De por sí ¿No estoy ya en lo más alto? Es lo que yo también diría Eh, Jan está luchando abajo Chuta yo Si quieres ponerte a prueba Tenemos combates Ahora si me perdonas He apostado en esta lucha Ajá Bueno ¿Dónde está Bartolomeo? Ha bajado al combate En un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía a Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Chuta Elimínalo si tendrás un impacto mayor Que cualquier batalla podría tener Gracias, Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo que venga a verme a Isla Tiberina Para informarme de los pasos de César y Rodrigo? Allí estará Listo, muy bien Facilísima la misión esta Ah, no sé qué es esto Aquí hay una de misiones también Ahora vamos a ver qué Ah, mira, también para qué hables con ella A ver ¿Qué dice? Madonna ¿Sabemos algo de Maquiavelo? Sí Las palomas han entregado los nombres de los emisarios del Papa El jubileo ha traído peregrinos a Roma Deseosos de comprar a la iglesia su absolución La amenaza de condenación aterroriza a los que no quieren pagar Las colectas de los emisarios van a manos de César Daré que dejen de preocuparse por sus arcas Bueno Es justamente para que desbloquee creo las misiones de César Y acá si no me equivoco ahí, ¿no? Para esto de la mecha Vamos a hacer una Esa pucha que no juego de eso Claro Vamos a sacar la mugre de algunos A ver, ¿qué dice? Enfrentamiento Tiempo límite de 10 segundos Apostar Te apuesto Te apuesto Todo te apuesto Hasta el máximo Cuánto es el máximo A la mierda 500 Ah, su madre Ya Si pierdo, pues ya fue, ¿no? Vamos a hacer, tío ¡Piegarle! No, 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 no No me digas que no lo pude matar Chuta, madre No, mames Repetir No, no, no Repetir Ah, mis 500 Una pelea Para que la sangre Expluya A ver, a ver ¿Qué, qué, qué, qué fallé? Si le estaba pegando bien A ver A ver, otros 500 más Chama, madre Voy a perder 500 ¿Qué es posible? A ver Pero ¿cómo en 10 segundos? Pégale, pégale Seco Seco Bien Listo Mira eso Mira qué Sus abdominales Que tienen pinches Más Más plano Está viejo Cuarentón Ya está A ver, esta Ya entendí de cómo es la cosa Me voy a sacar la mugre Atravitos ¿Qué fue? Ah, bien Ahora sí No había cargado Yo te encontré dos Venga Au, au ¿Qué pasa? Pigi Seco Seco Te lo robo Le robo Ah, no puedo rober Ok, de nuevo Vamos al siguiente Vamos a hacer las toditas Ahorita mismo Hasta que había perdido Porque no entendía Hasta que ya la entendía Muy bien 850 recompensas Este gran ¿Qué pasa? Que ganamos dinero Pues, es necesario ahorita Ok, contra tres Eh, las toditas Los que quieran venir acá Seco Oh, oh Me falta tiempo Au Toma Seco 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 Me curo Ah, no me puedo curar Shoot Pero eso se restaurará Cada vez que peleo ¿No? Yo creo A ver La siguiente Todo le he puesto Todo, todo, todo Miércoles 975 Florines Ahí me van a dar Si ganan La siguiente Contra cuatro Venga Venga No, pues no escape Fue Puta madre Estos son Seco Seco Puta madre Se defendió No, me echó tierra Ah Pero no escape Maldita sea No puede ser El otro se escapó Que marisco No Maldición Repetir No, como se repite No podrá No me salen los botones No, ese no No, ese no Toma Toma No Toma Sácalo a miércoles Sácalo a miércoles No, ese no Que para escapada Nunca brilla Tom Toma 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 No, no te escapes No Sácalo a miércoles Tienes 10 segundos Seco Putos A miércoles A mi nadie se me escapa Nuevo Ja, ja, ja Ya La última Para ir a la siguiente misión Ya Listo Con esta ganamos 1150 Florines Espero ganarlos Chamares No voy a perder 500 Contra 5 Toma A ver que se me lo vuelo A la primera iba a ser Seco Seco Bandol Nada 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 Pichy Madhufuca Seco Ven 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 Seco Ah, por recoger Territas Eso te pasa Toma Mijo Se me pierna Madhufuca This is my hood Niggas Muy bien Ya está listo Termine con todos Pues que ¿Sabes que? Bueno Sería todo Quisiera lanzarles Una bomba No sé Lo que sea Bueno ya Ah su madre Llegué a completar En un ratito Esas cosas Muy bien Vámonos entonces A la siguiente Que está Al otro lado del planeta Que está al otro lado del planeta Ah su madre Mira a ver dónde está Uuuu Bueno a ver Vamos entonces Eh Ah Podré llegar por algún lado de acá Rápido Creo que no No, no puedo Miren caballo No más Caballo Caballo Ay Ven Vámonos Claro que estos caballos son más lentos Por las cargas que tienen Necesito un caballo como Esos de allá ¡Venga! Dame tu caballo Dame tu caballo Sube, sube Vámonos Grandef caballo Como el trofeo que había ¿No? ¡Oh no! Pero el caballo Y el caballo idiota Se sigue yendo ahí Solito Vamos caballito Dame, no empujes A la gente Menos a los guardas ¿Por qué nos tiramos? ¡Wow! ¡No! ¡Excel! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Maldita de... Muy bien ¡Metámonos acá! ¡Aaaah! Bueno no había nadie De repente aparecieron todos ¡Qué pedo! ¡Woo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Otra que bien que no me morí ahí! ¡Eh caballo! ¡Caballo! ¡Vámonos caballo! ¡Pero no hay nadie! ¡Chau! ¡Cómprate otro! ¡Está barato! ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Entonces vamos a la siguiente misión ¡Ezio! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ezio! ¡Vamos caballito! O sea que la misión está lejísima Ni siquiera me sale el marcador de metros Creo Ah no Sí A seiscientos y pico de metros ¡No más! Creo que baja de dos en dos ¿No? Más o menos ¡Yo quiero ese caballo! ¡No! ¡Dame ese caballo! Considerado un servicio público ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahí te dejo el otro! ¡Guardia caballo de Roma! ¡Ah ese negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Quinches guardias ahí! Sobre todo como son de los Borges ¡Quinches guardias! Chequea este juego más largo que es un poquito más largo que todos los demás creo Creo No sé si Revelación es más largo El 3 de por sí es bien largo El 4 también que es recontra tedioso de ir un lado al otro Con el barco Pero este es uno de los más chéveres ¿No? Sí, sinceramente Uno de los juegos más próximos ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿A quién buscan? Hola ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A quién lo han visto? ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡Ven! ¿Cómo que no estoy alcanzando de frente? ¡Ven acá! ¡Pero corre! ¡Maldita sea caballo estúpido! ¡Ah! Se escapa, se escapa ¡Esta madre! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Dispárenme! ¡Dispárenme! Ahí está Ahí hace Pigeons Entonces le roba a este Pigeon Casi se me va Dios Pero él iba a disparar justo hasta el pinche guardia con el caballo No puedo creerlo Vamos arriba Eso es Eso 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 es Ah, creo que sí llegó Eso es Listo, así de fácil, así de simple Quemamos la torre Una de las torres más difíciles Que dice que el asesino Vendrá por escondría y toda la cosa Y el caballo Lo persigue otra vez Listo No sé si ustedes se harán así de fácil las torres Pero para mí son bien Bien simples Ah chuta, ahí empezó a salir como pueden ver La notoriedad Así que bueno ya Ni modo Tengo que librarme de la notoriedad No aparece el cartelito ¿Dónde el cartel? Ah acá es el cartel Lo sacamos Muy bien Y vamos, íbamos yendo a la misión Pero creo que no voy a llegar para hacerla Ya está acabándose el tiempo Y acá el video No mami se acaba Así que vamos a ir lo más rápido posible Le voy a poner No, de aquí de aquí ya ¿Para qué voy a poner la cámara rápida? Estoy cerca creo ¡Woooh! Allá voy Vamos Corre, 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 corre ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Escuchalo? ¿Qué es? Ah, ya Ahí arriba, ahí abajo ¡Estándate! Ah, no llegué No es mi problema Caramba Eso no es ilegal No es mi problema Eso Si Eso es Muy bien, vamos Ya que no voy a poder llegar tan rápido A la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la misión No, ven, ven acá Ven, caballo No te asustes Vamos Hola, ¿cómo estás? A ver No creo que... Bueno, sí, ya no voy a poder hacerla Ya falta poco Y justo aquí Así que bueno, yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Aquí me bajo A ver, para tocar la puerta ¡Nos vemos! Chao